Momentos de angustia vivieron los pasajeros de esta unidad de transporte público, después que chocara violentamente contra un pesado trailer en el Callao. Seis unidades de bomberos llegaron hasta la cuadra 3 de la avenida Argentino, donde tuvieron que hacer grandes esfuerzos para rescatar a las víctimas atrapadas. El conductor de la combi habría perdido el control de la unidad debido al exceso de velocidad. Como consecuencia, el vehículo terminó impotrado en la parte posterior del trailer, dejando 7 pasajeros heridos. Quien llevó la peor parte de este accidente fue sin duda el chofer de la combi, pues terminó atrapado y los bomberos tuvieron que trabajar arduamente para poder liberarlo. El chofer está atrapado ahí en la combi. ¡Ey, tranquilo nomás! ¡Ey, sobrino, tú tranquilo! Incluso, algunos peatones estuvieron a punto de ser impactados por el vehículo. Una combi se estrelló contra un camión acá. Yo justo estaba acá parado al costado en el Salmar. Un escolar, una señora con su criatura. Producto del fuerte impacto, la combi quedó en estas condiciones. Vemos que el vehículo ha quedado totalmente destruido, ya que ha sido impactado contra el trailer. Todos los heridos fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen bajo observación. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias.